Muy buenas a todos, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo al noticiario de Destiny donde este fin de semana lamentablemente tengo que informaros de que las pruebas de Osiris y el estandarte de hierro quedan cancelados hasta nuevo aviso debido a un nuevo glitch barra truco que han descubierto recientemente la comunidad y que está fastidiando considerablemente estas pruebas, bueno porque las pruebas de Osiris es bastante serio ya que proporciona munición pesada y limitada, eso es definitivamente un gran problema en las pruebas de Osiris y bueno aquí os voy a comentar la noticia que nos ha comentado oficialmente en la página de noticias de Bungie, nos la comentaron ayer y dice lo siguiente La munición pesada es un lujo en el crisol y con razón, no hay forma de defenderse ante un proyectil bien apuntado limitamos el suministro de paquetes morados para que esos momentos sean el clímax de la batalla cuando supimos que algunos guardianes habían descubierto la forma de obtener proyectiles limitados decidimos actuar en lugar de castigar a los jugadores por jugar de una forma imprevista para nosotros hemos investigado nuestro código, estas cosas pasan no te preocupes estamos trabajando en ello y de paso solucionando otros problemas mientras tanto hemos decidido cancelar las pruebas de Osiris este fin de semana la idea de cambiar el nombre de un mapa de las pruebas de Osiris a Villa Proyectil nos da escalofríos nuestro amado hermano Vance no vendrá a visitarnos, las pruebas de Osiris volverán por supuesto y pronto pero debemos asegurarnos de que podamos restaurar el balance de la munición pesada sabemos que algunos estarán muy decepcionados, sin embargo esperamos que no sea tan decepcionante como ser derrotado a las puertas del faro por un oponente que tiene un lanzacohetes que funciona con un cartucho como Dean lo mismo ocurre con el estandarte de hierro, Lord Saladino volverá a la torre cuando hayamos terminado nuestro trabajo presta la atención a este espacio para enterarte de las novedades bueno eso se refiere a que estemos atentos de las noticias y como sabéis yo os mantendré informados de todo y también nos comentan la hora del martillo vetador para tener un ecosistema competitivo que goce de buena salud se necesita hacer sacrificios aunque no vamos a vetarte por caer en un poco de explosivos infinitos eso se refiere en plan si vas a utilizar ese glitch pues no van a vetarte porque no es algo que ellos habían previsto pues impondrán restricciones a aquellos jugadores que comprometan la experiencia generada a los demás voluntaria o involuntariamente vale si bueno esas son sus palabras creo que no pueden expresarse mejor después dicen no es algo que nos guste celebrar pero nuestra misión es proteger el juego los guardianes del martillo vetador han aplicado medidas de seguridad para imponer restricciones a los tramposos así como a aquellos jugadores de mala conexión a internet por favor pórtate bien y asegúrate de sacarle el máximo partido a tu conexión consultando nuestra solución de problemas de red tal y tal así que bueno chicos como veis las pruebas de osiris y el estandarte quedan cancelados hasta un aviso debido a este a este glitch que acaba de fastidiar el fin de semana para muchas personas que decidían llegar al faro este fin de semana o simplemente pasarlo bien con amigos ahí jugando este torneo que solo se puede jugar los fines de semana así que bueno chicos ya sabéis intentad no utilizar este glitch no vaya a ser que tengáis algún tipo de problemas con los guardianes del martillo vetador y bueno ya sabéis os mantendré informados en cuanto las pruebas vuelvan a estar disponibles y cualquier tipo de noticia ya lo sabéis aquí en mi canal así que bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo todo lo que os pueda gustar ya sé que la noticia es lamentable pero bueno ya sabéis que os mantengo informados y bueno chicos espero que os haya gustado sin olvidar dejar like y vuestro comentario que da mucho al canal suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós